¡Suscríbete al canal! Tiene la tendencia de pegar muy parado, muy derecho y de ahí que la insistencia en nosotros como entrenadores hacia él es que tiene que utilizar un poco más esa pierna derecha para que tenga mejor balance, mejor soporte y tenga más velocidad a la hora de pegar la bola. Vamos a ver cómo Juan ha mejorado su derecha. Entonces aquí podemos ver cómo Juan ha empezado a corregir su golpe de derecha usando las piernas. Él tiene la tendencia de tener la pierna derecha muy, muy estirada al momento del golpe, de ahí que no pueda sacar la suficiente fuerza. Ahora, lo que le hemos estado insistiendo es que esa pierna o rodilla derecha debe estar muy, muy por debajo, muy doblada para que pueda tener golpe. Ahí en ese en particular lo hizo mucho mejor. Aquí también nuevamente ya Juan está empezando a corregir y de ahí que la pelota salga con mucha más profundidad, con mucha más fuerza, con mucha más precisión y pueda volverse en un golpe supremamente agresivo. Ahí tuvimos la oportunidad de verlo, cómo ya Juan pega su pelota cuando está jugando los puntos o cuando está haciendo pelota viva, como decimos nosotros. Ahora vamos a mostrarles cómo fue la progresión para que él llegara a desarrollar ese uso de piernas como lo debe utilizar. Aquí vamos a ver cómo él empieza pegando con la rodilla un poco más derecha de lo normal. Ahí la rodilla dobla, pero dobla muy poquito. Entonces la fuerza del golpe es bastante poca. Ahora, en estas próximas vamos a poner a Juana que doble muchísimo más la rodilla, use más esa pierna derecha para que la pelota salga un poco más fuerte. Aquí ya vemos cómo la rodilla empieza a doblar un poco más de 90 grados, tiene mucha más fuerza la pegada, la pelota se vuelve mucho más rápida. Entonces, un buen ejercicio para corregir y aprender a usar el uso de las piernas es traer la canasta al lado donde está el jugador, mandarle la pelota con la mano muy bajita y obligamos al jugador a doblar esa rodilla y aprender a utilizar esa pierna derecha al momento de pegar el golpe derecha. Aquí vemos cómo Juan es obligado a doblar más de lo normal sus rodillas para poder hacer buen contacto y empezar a desarrollar su golpe derecha que se convierta en un arma que desequilibre a la hora de competir y a la hora de jugar sus partidos.